La pandemia por COVID-19 ha impuesto enormes desafíos a la humanidad, pues de manera simultánea a la pérdida de vidas y a la profunda crisis de salud, el mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará de manera severa el bienestar de la población. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México realizó un análisis de cómo ha afectado la pandemia al país en materia económica. En este ejercicio se explica que la combinación de políticas, así como el distanciamiento social, el confinamiento y las cuarentenas implican una reducción de las actividades de producción y consumo por un periodo de tiempo incierto que desploma los mercados y puede llevar al cierre de empresas y al desempleo de millones de personas. Sin embargo, en México la economía ya presentaba signos de debilidad relevantes, pues durante el primer trimestre de 2020 se observó una contracción de menos 2.4% en el Producto Interno Bruto respecto al mismo trimestre de 2019. También se indica que es importante tomar en cuenta la propia recesión de Estados Unidos, ya que la COVID-19 ha incidido negativamente en los niveles de consumo de los hogares norteamericanos, teniendo afectaciones de gran magnitud en las exportaciones de México, dada la relación entre ambos países. Además de las abruptas caídas en el precio del petróleo y una importante disminución en la recaudación, ya que estos aspectos son una amenaza a los ingresos del Estado mexicano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México sugiere que la recuperación de la economía mexicana depende de las políticas nacionales implementadas, la recuperación de Estados Unidos, que a su vez depende de las políticas implementadas por este país, la evolución de los precios del petróleo y los acuerdos nacionales e internacionales que se logren, por lo que la recuperación no será homogénea entre los sectores económicos. Finalmente, también dependerá de la nueva normalidad, que implicará cambios en la forma en que las sociedades se organizan y los cambios en los sistemas económicos en todos sus niveles. Reporto para Canal 6, Cecilia González.